Margarasierra, ¿o no? Hola, Orge, amigos. Listo. Continuamos en el simposio de cultivo de orquídeas organizado para ustedes por Corporquídea y Vivero Mediodágua. Tenemos a un invitado súper especial, Daniel Piedradita, de Alma del Bosque, quien nos va a estar hablando sobre sus experiencias y vivencias de un cultivador de orquídeas que se convirtió en orquídea. Todos atentos a escucharlo. Leticia. Hola, Daniel. Buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación y darnos esta charla que va a ser sumamente interesante. Les quiero contar, Daniel es, si no, el mejor de los mejores cultivadores de orquídeas que hay en Colombia. Él hace 25 años está dedicado a las flores. Él cultiva hortensias, pero además entró a esta historia de las orquídeas y se volvió definitivamente lo que él dice orquídea. Ahí se los dejo con ustedes para que nos cuente sus experiencias. Daniel, bienvenido y muchísimas gracias. Leticia y Vicente, mil gracias por esta invitación. Y muchas gracias a Corporquídeas, Miguel y Carolina, por haberme hecho esta invitación, porque realmente para mí, para Alma del Bosque, es muy importante que podamos compartir y contarles a todos ustedes esta afición tan maravillosa que son las orquídeas. Y ya que Alma del Bosque, pues, estamos dedicados y nuestra razón de ser es enseñar y difundir, la misión nuestra realmente es aumentar el hobby por las orquídeas en el mundo. Entonces, gran reto tenemos y con estas charlas nos permiten realmente que esta es nuestra misión y es un placer poderles contar y que pasemos en esta hora, tengan una charla amena y agradable y contarles un poquito la maravilla de un orquídeota que soy yo por naturaleza. Entonces, vamos a darle comienzo a la charla y vamos a ver cómo podemos sacar de esta charla una charla amena. Bueno, Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo por su situación geográfica, que ahorita les contaré, pero realmente Colombia es el número de uno en aves y en orquídeas. Es el número dos en plantas, anfibios, mariposas y peces de agua. Es el número tres en palmas, reptiles y es el número cuatro en mamíferos. Y muchas más condiciones tenemos. Realmente somos un país privilegiado. Es privilegiado porque tenemos dos mares, tenemos tres cordilleras, tenemos desiertos, tenemos páramos, tenemos infinianuras, estamos cerca y somos parte de la Amazonía, que es el pulmón más grande del mundo. Tenemos zonas donde llueve hasta 10 litros por metro cuadrado, como es en Chocó, donde es impresionante la diversidad que tiene por metro cuadrado. ¿Por qué somos tan diversos fuera de eso? Hablemos de altitud y de latitud. En latitud realmente somos trópico. Ustedes ven ahí el mapa rosado, donde es donde tenemos la mayor diversidad de orquídeas en el mundo, en los trópicos. Entonces aquí tengo algunos daticos interesantes. En Colombia hay 30, en el mundo hay 35.000 especies de orquídeas aproximadamente. Todos estos son datos aproximados porque son crecientes a través del tiempo. Donde Colombia tiene alrededor de 4.200, Ecuador alrededor de unas 4.100, Brasil 2.900 alrededor, Antioquia que es el departamento, es mi departamento, tenemos 1.500 especies. Y como dato curioso, hacia los polos, hacia los polos, vemos por ejemplo en Islandia hay una especie que ya la conocí, o en Ushuaia hay alrededor de 15. En España hay alrededor de 120. Entonces realmente el trópico es la franja por excelencia de mayor diversidad. Obviamente hacia el sureste asiático, donde está todo este cordón de islas, es donde hay también mucha diversidad. Filipinas, todo por allá, Tailandia. Ahora, en altitud, podría decir de que en Colombia uno salir a ver diversidad de orquídeas. En los bosques colombianos, podríamos decir que entre los 1.000 y 2.500, yo podría garantizar que podríamos estar observando entre 50 y 100 especies fácilmente. Obviamente en el chocó que es, en el chocó a borde del pacífico, con esa pluviometría tan grande, soy capaz de asegurar también de que a nivel del mar, en la región pacífica, podemos conseguir o podemos clasificar fácilmente 100 especies en cualquier salida de campo. Ahora, número de aficionados que podemos ver en el mundo. Yo estuve mirando esto y realmente uno quisiera ver muchos más. Pero podríamos decir que el American Orchid Society tiene aficionados unos 32.000 miembros aproximadamente. En Alemania pueden haber aficionados, metidos en las asociaciones alemanas alrededor de 10.000 miembros, con la estrategia de que el miembro solo no es el asociado, sino la familia. Entonces, tienen 10.000, en la sociedad colombiana de arqueología y en todo Colombia podemos tener alrededor de 500 a 800 miembros, no más. Tristes números a los cuales tenemos grandes retos. Estadísticas, como yo en la vida empecé siendo pajarólogo. Soy muy afín a las aves, entonces hice unas, yo diría que unas comparaciones que de pronto se vuelven odiosas, pero me fascinan porque son retos a los cuales tenemos que trabajar e ir hacia esos retos. Y además, que si Colombia es el país más vivo y diverso en orquídeas y también en aves, pues es muy bueno estos símiles para que trabajemos bastante. Entonces, en el mundo podríamos decir que hay alrededor de 100 millones de pajarólogos, de personas que le gustan las aves. Y hay 80.000 personas afiliadas a asociaciones de orquídeas. ¿Verdad? Miren la diferencia. Por ejemplo, en Estados Unidos, hay alrededor de 46 millones de pajarólogos. ¿Eso pues de dónde salió ese dato? Hicieron unas encuestas preguntando, hombre, ¿usted le gustan las aves? ¿Usted alguna vez ha hecho alguna salida a ver aves? ¿Alguna vez ha visto a un ave por un telescopio o por un binocular? ¿O alguna vez usted ha admirado a las aves de su jardín? Y esa encuesta arrojó 46 millones de pajarólogos aproximadamente. Y en Colombia y en Estados Unidos hay alrededor de 32.000 orquídeotas o miembros de la American Orchid Society. Y como dato turístico, los potenciales que podríamos tener Colombia, aquí les cuento que Perú, por ejemplo, en el 2012, tuvo 17.500 turistas que vinieron a ver aves. Y al año siguiente, al año que siguió, llegaron a 32.800 turistas. Pero también, ¿qué retos tenemos nosotros o qué nos ha pasado en Medellín? En Medellín se hace, la Sociedad Colombiana de Orquidología, la cual soy miembro, ha tenido resultados de que tiene un evento espectacular que es Orquídeas, Flores y Artesanías, donde ya llevamos muchos años haciendo esa belleza de evento, donde pueden llegar alrededor de 90 a 100.000 visitantes en una semana. Esos visitantes son amantes a las orquídeas y a las plantas. Entonces, gran reto por conseguir más adectos a nuestra fiebre y pasión. En Colombia, de esas 4.200 especies que tenemos aproximadamente en Colombia y creciendo, porque obviamente Colombia es un país donde hay muchos bosques inexplorados por problemas de orden público, donde ya cada vez se nos va acabando, afortunadamente, ese malo virus o esa tristeza que nos ha pasado en Colombia, pero que también ha hecho de que se preserven nuestros bosques. Podemos decir que los géneros más biodiversos que tenemos hoy es Pleurotalis, con 790 especies, Epidendrum, con 634 especies, Lepantes, con 340 especies, y maxilarias, todo es alrededor de 180 especies, porque obviamente, como les dije, son datos crecientes. Mi historia, mi historia, yo digo que soy un ser del bosque, porque estoy seguro de que yo en vidas pasadas, yo tuve que haber estado en la cárcel toda mi vida, porque odio los espacios cerrados, a mí me gusta la naturaleza por naturaleza. Soy, estudié agropecuaria, vivo en este momento en el campo, rodeado de naturaleza, donde la naturaleza, como les dije, es mi elemento, y donde las características más grandes que puedo tener, yo creo, es ser muy observador. Entonces, esa es mi historia, esa es mi historia, donde llevo pajareando 25 años, con un grupo de amigos sensacional, de excelente energía, entonces, ya, pajareando, llevo 25 años caminándonos, todo Colombia, y enriqueciéndome de esa maravilla, de esta maravilla de país, y de las aves, que aquí tenemos. Como estudiante agropecuaria, mi negocio, por el cual vivo, son las hortensias, tengo un cultivo hace 24 años, donde el primer cultivador de hortensias, en áreas mayores a una hectárea, soy yo, donde empezamos con esta fiebre, de exportar flores, ya que Colombia es el segundo país más exportador de flores del mundo, entonces, realmente, nos metimos a sembrar flores diferentes, a las flores tradicionales, que son rosas, pompón, clavel, y demás, plantas que están sembradas bajo invernadero, aquí empezamos a sembrar flores a Interperie, bajo Sarán, con unos éxitos hasta hoy increíbles, donde hoy, por esta locura que empezamos hace 24 años, hay más de 1500 hectáreas sembradas en hortensias, donde la zona del oriente antioqueño se volvió, la zona donde la siembra de hortensias, es el número uno en el mundo, y donde ha crecido vertiginosamente este negocio, y el cual me parece que es espectacular venir a ver esta belleza de hortensias, porque realmente es digno de mostrar. Llevo 15 años en orquídeas, 15 años apasionado, dedicado al 100% a este hobby, me encanta esta diversidad tan preciosa que son las orquídeas, es uno de los reinos, si no es el más, no tengo el dato exacto, pero creo que es el reino vegetal más biodiverso que hay, con estas 35.000 especies, y yo digo que mi diosito hizo el mundo, y de último creó las orquídeas, porque tuvo mucho tiempo libre, para hacer estos colores, esta diversidad de colores, de formas, de olores, de estrategias, de polinización, una belleza, es un espectáculo, uno cada vez que florece una planta, cómo se sorprende uno, con esta belleza de diversidad y de cosas que hizo la naturaleza, es una belleza. ¿Cómo nace mi pasión? ¿Cómo nace mi pasión por las orquídeas? La pasión mía nace por dos eventos, uno, es de que las aves son de sangre caliente, ¿qué quiere decir eso? Que la mayor actividad que tienen las aves, es o muy en la mañana, o muy en la tarde, porque al mediodía, o alrededor de las once, de once a dos, o de once, a tres de la tarde, aquí hay una, yo debo poner algo aquí, once a las tres de la tarde, las aves se duermen, o bajan su actividad, entonces uno en el bosque, uno en el bosque queda libre, uno en el bosque queda libre, porque realmente no hay actividad, para nuestro hobby de las aves, entonces muchos de nuestros amigos, nos dedicamos a pajarear, a ver aves y a otro hobby, el mío son las orquídeas, porque realmente las orquídeas al mediodía, o todo el día, están en su mismo estado, entonces tuve la fortuna de dedicarme a eso, tengo un amigo con cuñado, que es Juan Guillermo Jaramillo, que él se dedicó a las mariposas, porque al mediodía hay más calor, y hay más actividad de mariposas, un gran amigo, Rodrigo Gaviria, se dedicó a la fotografía, Paul Betancourt, el gran parcero, se dedicó a coger todos los helechos, y a hacer un herbario, y se dedicó a mirar cosas curiosas, calidades de maderas secas, que había piedras redondas, todas las cosas espectaculares, que uno se encuentre en el bosque, Juan David se dedicó al didiscoping, a tomar fotografía a través de un telescopio, donde hace unas fotos maravillosas, Memo Gómez, fotógrafo espectacular también, y Diego Calderón, y Margarita Nieto, son biólogos, entonces están en su elemento, y realmente es un grupo de altísima calidad, mejor dicho, donde el bobo soy yo, porque realmente son personas muy tesas en pájaros, y en la parte de biología. Otra forma, el otro por qué nací con las orquídeas, es que alguna vez fui a una exposición, que es de la Sociedad Colombiana de Orquídeología, y una exposición privada de estas que hacemos mensuales, donde cada mes exhiben todos los socios, llevan sus plantas a ser juzgadas, y a mostrarse a los amigos, porque de eso se trata, es mostrar para conocer y aprender. Fuimos a una exposición en Medellín, y yo quedé maravillado al ver 250, 300 plantas exhibidas para ser juzgadas, y apenas vi esa diversidad, tengo un problema que cuando a mí me pica algo, me pica de verdad, y a fiebre a 40 digo yo, entonces inmediatamente había un vivero, unas plantas que estaban vendiendo los diferentes viveros de orquídeas del país, de Medellín, y creo que me las compré todas. Y así empezó mi afición, y ya llevo 15 años gastando billetera, buscando y teniendo la colección que hoy tengo. En Orquídeos, pues, llevamos 15 años, entonces estamos participando en diferentes concursos, donde ahí vemos premios y cosas, que eso es lo que nos, los reconocimientos que tenemos al mostrar esta belleza de colección. ¿Qué pasó? ¿Cómo nace? Me fui para atrás, perdón, aquí, ya está, el lenguaje de las plantas. Ahora, el lenguaje de las plantas y su energía, es para mí lo más importante de un orquídeo. Es saber leer el lenguaje de las plantas, es saber sentir qué necesita, es darme cuenta si están felices o no. Es eso para, y es fantástico el por qué me gusta tanto este hobby, porque yo me voy para el invernadero solo en silencio, nadie me molesta, estoy rodeado de mis, de mis, yo digo que de mis hijas, que son las orquídeas, y viéndola, y entendiendo su lenguaje, entendiendo qué le gustaría que tuviera mejor cada planta para que fuera más bonita y para que floreciera mejor. Y realmente ese es el éxito, ese es el éxito, es saber entender ese lenguaje, es saber que una planta, si está brillante en sus hojas, eso es demostrar felicidad, que todos los bulbos y todas las formas y desde la estructura de la planta estén brillantes, turgentes, llenos de, todas, exuberantes, ver una raíz que está creciendo, que tiene la parte de la cofia, que es la punta, verde, un centímetro, y que se ve que está creciendo perfectamente, eso es sensacional. Y la maravilla de la vida es que una orquídea, cuando está sin florecer, uno realmente le pagará muy poquitas bolas, porque realmente uno no aprecia mucho qué esconde esa planta, pero en el momento en que florece, eso es sublime. Entonces realmente ese es el placer de estar y entender el lenguaje de las plantas. Ahora, ¿qué es lo interesante de ese lenguaje? ¿Por qué me gustan tanto las plantas? Porque en su silencio, en su inmovilidad, una planta me puede mover, no puede hablar, no puede hacer un piropo, no le puede decir cosas bonitas a nadie, en su inmovilidad, ellas tienen su estrategia para atraer los polinizadores, los insectos específicos para cada especie que lleguen a ella y la apreñen, porque realmente es su función. Ella florece para atraer el polinizador, para que produzca semillas y para que se siga reproduciendo la especie. Eso es lo que más me fascina de las plantas, todas las estrategias y mecanismos que tiene cada especie para atraer el polinizador. Eso es grande y eso es increíble, uno de aprender y conocer cuál es la estrategia de cada uno. Ahora, alma del bosque, llevamos en estos 15 años consiguiendo estas plantas y hoy tenemos una colección alrededor de 15.000 plantas donde podemos tener 4.000 plantas diferentes y donde siempre que uno visite alma del bosque, se le puede garantizar que podemos tener alrededor de 1.000 plantas florecidas. Eso es una colección muy diversa y realmente es una colección muy satisfactoria porque no es solo el clon sino clones de alta calidad por sus colores, formas, tamaños, por N.000 variables. Donde podría yo decir que el 60% de la colección de esas 4.000 diferentes pueden ser híbridas y un 40% son especies de todo el mundo. Ahora, mi perfil, mi forma de ser, mi pensamiento es ser siempre el mejor. Trabajar para eso. Me gusta ser competitivo. Soy competitivo con fiebre a 40, digo yo. Me gusta estar siempre sacándole todo el potencial a cada planta para que lo haga de la mejor manera. ese Daniel Ríos, Juan Esteban, que son mis compañeros de trabajo, son, siempre estamos pensando en hacer las cosas de la mejor manera para que la planta florezca excepcionalmente bien y esté presentada a una exposición o a una asociación o a cualquier de la mejor manera porque siempre nos gusta ser los mejores. Ahora, vamos a hablar un poquito de los premios que nos hemos ganado a través del tiempo que es un poquito, yo sé que es un poquito de chicanearía, pero no lo hago con el fin de chicanear, no, ni mucho menos y no me interesa. Lo hago más por el simple hecho de que sepan cuál es el perfil que tiene Alma del Bosque de que si queremos ser los mejores lo estamos consiguiendo a través de, con mucho trabajo, mucha observación, mucha pasión, total. Yo puedo enseñar todo mi conocimiento, lo único que no soy capaz de enseñar es pasión por hacer las cosas. Entonces, les voy a mostrar algunas de las plantas más premiadas. Aquí dicen premios, nos hemos ganado en estos 15 años siete FCCs, que es FCC. es unos premios de la American Orchid Society, vienen jueces americanos a todas las exposiciones nacionales que hacemos en Colombia. Entonces, al venir los jueces internacionales de la American Orchid Society, ellos juzgan y seleccionan las plantas que para ellos pueden ser importantes y premiarlas por ellos, porque ellos tienen, esa es su función. En 50 años de orquídeas que lleva Colombia, se ha ganado alrededor, en todas las exposiciones de 50 años, se han ganado alrededor de 25 FCCs Colombia. Y de esos 25 FCCs, Alma del Bosque tiene 7. Eso es alrededor del 30%. Esto es espectacular. ¿Qué es FCC? First Class Certificate. Plantas superiores o excelsas, espectaculares de alta calidad. La mejor planta del mundo, uno podría decir que tiene 100 puntos, pero mi Diosito nos hizo imperfectos a todos los seres vivos, plantas y vegetales. o sea, no hay ninguna planta perfecta, no hay ninguna planta perfecta y no hay ninguna planta que tenga 100 puntos, pero una planta encima de 90 puntos es una planta y que son 90 puntos, calidad de flor, forma de la flor, inflorescencias, color, solidez del color, sustancia, o sea, gruesa para que dure más, presentación de la planta, una cantidad de aspectos. Entonces, aquí le va a contar uno rápidamente de los premios que se han ganado esas plantas y cuando una planta de estas se gana un premio de esa categoría, y inmediatamente uno tiene, debe ponerle el nombre al clon ¿para qué? Para que si alguna persona en el mundo quiera tener una planta de esas se pueda referir por ejemplo Drácula simia entre flores. Esa planta es única porque es la planta premiada. Entonces, así identifican cuál es la planta que fue premiada. Entonces, aquí Drácula simia se ganó 90 puntos, fue clasificada por los americanos con 90 puntos. Aquí tengo el Fragmipedium grande Eva porque el origen viene de un cultivo en Pereira que es Orquídea ceba. Nosotros la adquirimos allá y esa planta ellos la porque es un híbrido natural donde ellos lo hicieron y por eso le dimos la diferencia de dejarlo Orquídea ceba. donde la miltonioxis vexilaria entre flores tiene 90 puntos por la American Orque Society y por el Comité Colombiano de Orqueología que es el CCO tiene 94 puntos. No lo puse ahí pero también el Comité Colombiano también premia las excelentes plantas donde todas ellas también son premiadas una vexilaria espectacular espectacular por sus formas de cada flor el tamaño de cada flor la calidad de la planta en tamaño de sus bulbos y hojas la hicieron una planta que realmente es de las mejores plantas en vexilaria que hay en el mundo donde esta pescatoria Obolea Celestis San Isidro con 94 puntos es la más es la planta mejor premiada que tengo es una planta que la adquirí a un a un vivero en Cali donde esa planta el viverista me la me la vendió diciéndome que usted ahí se lleva una joya y realmente tenía razón es la mejor pescatoria Celestis juzgada y punteada en el mundo como pescatoria con 94 puntos los jueces americanos decían que era una planta tetraploide o sea el doble de cromosomas con un color excepcional y una forma inigualable donde esta pescatoria Alice Hinkins que es un híbrido natural tiene 93 puntos por su forma y un color impresionante porque es un morado intenso casi negro es una planta que Francisco Villegas me la dio pero no me la dio como planta sino me dio muchas de sus plantas de colección porque me dijo que le cuidara esta colección que él no tenía tanto espacio para para estas plantas y me dijo que que la tuviera yo porque le estaba dando muy buen manejo a ese grupo de plantas de pescatorias y me salió esta planta cuando se la mostré a Pacho Villegas quedó sorprendido por la belleza obviamente le di un pedazo de nuevo porque eso hacemos nosotros los orquidiotas es compartir las plantas para que cada planta no esté en un solo sitio sino en varias para evitar algún día que se nos muera y perdamos el clon o la especie otra planta que es esta bolea o pescatoria celestis de forma cuasi alba con 91 puntos también la conseguí en un vivero de Cali el mismo señor de la bolea tipo la morada y donde está Drácula Gorgona la sacamos en una exposición en en Medellín realmente las Dráculas no son muy presentadas en las exposiciones porque se mueren o se muere la flor o se duerme la flor muy fácilmente porque necesitan humedades superiores al 90% entonces realmente no son muy conocidas en exposiciones pero sin embargo esta Drácula Gorgona tiene una forma plana y grande excepcional donde le dieron 90 puntos ahora resultados en exposiciones el año pasado fue un año en el cual trabajamos con una meta clara que era llegar a 6.000 puntos 6.000 puntos como como hecho curioso les puedo decir de que nunca ha habido alguien que haya subido a 4.000 nunca ni nosotros ni en los años anteriores el año pasado nos dedicamos a trabajar y a sacar unas plantas excepcionales y estos fueron los resultados impresionantes del año pasado exhibimos en las 14 exposiciones que hay en el país nacionales como como particulares de la sociedad colombiana de arqueología exhibimos 773 plantas donde fueron premiadas 670 o sea el 87% de las plantas que llevamos fueron premiadas eso es un porcentaje impresionante eso solamente quiere decir que lo que se llevó fue plantas de mucha alta calidad y donde tuvimos 5.886 puntos o sea tuvimos alrededor de 670 cintas eso es una locura eso pues eso está bueno para hacer colchas porque eso es una barbaridad la cantidad de cintas que generó esa estrategia de trabajo en equipo el año pasado donde les quiero contar que estamos muy orgullosos el alma del bosque lleva saliendo a exposiciones particulares o sea como solo como alma del bosque antes nos llamábamos entre flores ahora cambiamos a alma del bosque y en 7 años que llevamos exhibiendo solos como alma del bosque ya en orquídeas, flores y artesanías hemos en esos 7 años nos hemos ganado la mejor planta de la exposición en 3 ocasiones ahora ¿cuál es la responsabilidad de un orquídeota? porque no es solamente echarnos cepillos y decir que somos los mejores no tenemos una labor educativa yo yo tengo un pensamiento que tengo que enseñar difundir apasionar enamorar y compartir mi afición nosotros alma del bosque estamos dedicados a que el joven para las orquídeas crezca en el mundo y esa es nuestra misión entonces aquí le voy a contar algunas cositas que hacer enseñar como soy pajarólogo obviamente nos vamos por todas partes de Colombia y donde vamos comunidades indígenas niños escuelas grupos de trabajo ambientalistas esa es nuestra función enseñar y contar el hobby de lo que hacemos porque al enseñar generamos conciencia y al generar conciencia generamos una cantidad de estrategias económicas una cantidad de cosas en las sociedades y en los pueblos a donde vamos conservar aquí les cuento un ejemplo fantástico esto es un área esto es en Putumayo Puerto Asís Putumayo donde un grupo de amigos todos los amigos que ven ahí en esta foto se entran somos socios y compramos una 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 extensión de tierra de bosque primario se llama el bosque de los arenillos es una reserva la cual está junto a un a una reserva de un gran amigo nuestro de Bélgica que es Jürgen donde él tiene su reserva nosotros compramos la tierra de al lado con el único objetivo de preservar y de conservar esta maravilla de bosque primario el cual para nosotros es un orgullo porque ahí hay un banco genético sensacional ahora yo como orquídeota hoy todo todo orquídeota que tiene una colección tenemos una responsabilidad de toda planta que tenemos es un potencial y es un banco genético donde estamos garantizando que las especies no se extingan por eso nosotros tenemos que tener y conocer muy bien nuestra labor porque realmente ahí está el banco genético cuando se se tala un bosque porque hicieron un potrero nuevo etcétera se pierden muchas especies entonces pues nosotros como orquídeotas tenemos esa responsabilidad y prevenir la extinción ¿cierto? ahora entusiasmar pues aquí tenemos una cantidad de visitantes que me vienen a visitar y aquí más rico que enseñar y mostrar nuestra colección no hay porque realmente el que le gustan las plantas afortunadamente son personas que tienen muy buena energía y muy bonita energía y soy tan afortunado que esa energía me la comparto y me la comparten a mí con unas expresiones fantásticas todo el mundo repoblar qué bonito tema nosotros la sociedad colombiana de orquídeología ha hecho varios ejemplos y aquí se los quiero mostrar porque es digno de mostrar porque realmente esa es la razón de ser de una sociedad de orquídeos aquí vemos a la izquierda una Miltoniópsis vexilaria carolina esta Miltoniópsis viene de carolina del príncipe y alguna hace como unos ocho años hay de tulemón que es de carolina del príncipe y la señora del presidente uribe lina moreno también hicieron una labor de repoblar los bosques de carolina del príncipe con esta planta originaria de esos bosques ya extinta ella ellos hicieron la labor y repoblar todos los bosques de carolina del príncipe con su Miltonía vexilaria y fuera de eso le dijeron a los pobladores que quien de ellos quería plantas de Miltoniópsis carolina para que la tuvieran en sus jardines y en sus casas y así aumentar el número de plantas en esa zona otro ejemplo muy bonito que ocurrió hace tres años creo yo es que se fueron para San Agustín en Neiva por allá abajo donde es oriunda la catleya triana la sociedad colombiana de orqueología se puso en la tarea y repobló todos los bosques de San Agustín de allá en Neiva y yo creo que repoblaron alrededor de 5.000 plantas para que estuviera de nuevo allí toda la catleya triana que era de esa zona y nosotros aquí estoy yo con Daniel Ríos donde Daniel se encontró ese pleurotales intonsa en un en un en un bosque donde ya iban a iba a desaparecer esa franja de bosque porque la iban a ser potreros cogimos esos pleurotales intonsa y nos fuimos a un bosque cercano donde había garantía de que nunca iba a ser talado y repoblamos esa especie la pusimos en otra parte conociendo su hábitat la pusimos en un lugar para que allí se desarrollara importancia de los grupos de estudio pues aquí estoy con con mis amigos nos dicen la pesada donde aquí estamos caminando por todas partes de colombia mirando aves y obviamente los hobbies de cada uno que ya les dije y aquí a la derecha mis amigos orquidiotas donde realmente uno para ser exitoso tiene que estar rodeado con los mejores bueno ahora aquí también obviamente a la derecha aquí está el equipo de trabajo Daniel Ríos de Juan Esteban Arango y este pechito donde hacemos parte de alma del bosque falta Lina que Lina es nuestra gerente pero que no le gusta salir en fotografía y aquí vemos visitantes que vienen a ver nuestra colección de otras partes del mundo acompañados por Diego Janderón viendo las colecciones abajo estamos con Jürgen el belga donde es el vecino de los de los arenillos y obviamente todas las salidas de campo qué tipo de planta con qué tipo de plantas debo comenzar de un hobby de orquídeas siempre empezar con las plantas que obviamente las plantas de la zona asesorarse muy bien donde construir un invernadero donde tenga las condiciones más adecuadas teniendo en cuenta que uno lo que hace en un vivero es recrear el hábitat de de la zona entonces cómo hacer un invernadero donde las todos los todos los factores temperatura humedad viento medios de siembra todo sean muy parecidos a los que están en su entorno por qué digo yo eso porque uno como orquídeota se empieza estamos en tierra fría en tierra a dos mil cien metros que es alma del bosque y qué rico una catelella y las catelellas son de tierra más caliente entonces si yo me llevo una catelella para tierra fría pues obviamente es una planta que nunca va a ser bonita y que no va a ser mucho más difícil de mantener entonces empezar con plantas del mismo piso técnico del mismo área y por qué les digo eso les voy a contar una historia breve Clara Ángel fue una orquídeota toda la vida ella ya no está con nosotros ya murió hace alrededor de 15 20 años y su hija Tata Mejía empezó con el hobby de las orquídeas y ella me invitó a su casa Daniel acompáñame a la casa de mi madre a ver qué plantas hay allá y qué puedo rescatar obviamente las únicas plantas que estaban espectaculares preciosas de excelente calidad floreciendo óptimamente todo muy bien son las plantas del hábitat donde es su finca porque las plantas en el hábitat donde es su finca por eso recomiendo empezar con las plantas del hábitat donde uno está esas plantas estaban impecables donde nadie le había dicho ha hecho nada durante 15 años entonces por esa razón hay que empezar por ahí cómo conseguir las plantas obviamente yendo a viveros especializados viveros de toda la confianza nosotros en Alma del Bosque estamos recomendando algunos viveros porque es importante saber dónde conseguir las plantas que no tengan virus que sean de buena procedencia que sean clones de alta calidad que sean clones importantes uno donde consigue plantas también con trueque yo tengo esta colección usted tiene esa la mía es muy importante la suya yo la quiero entonces compartimos consiguiendo plantas de altísima calidad como los que les dije con el vivero en Cali donde por culpa de él tengo conseguir muchas plantas muy bien premiadas conseguir plantas raras o sea es como santinas o sea una especie que es café pero el color santino o albino es como el amarillo es como conseguir un caballo morado pues cosas raras porque realmente son son raras para todo el mundo y en ese afán de conseguir plantas raras y buenas alguna vez me pasó una anécdota bien interesante bien charra es de que me llegó un señor con una planta una josefina amarilla y josefinas amarillas no hay una miltoniopsis vexilaria amarilla no se encuentra y yo una miltoniopsis vexilaria amarilla eso si es raro yo quiero esa mano viéndola bien metí una planta una hoja una flor de esas la metí a un vaso de agua y se destiñó el agua el agua se puso amarilla yo le dije señor esta planta es teñida usted me está engañando el señor pues se paró sobre las sobre las de él y me sostenía que no que era amarilla pues yo soy tan agayudo y tan ganas de tener las buenas que le compré la planta sabiendo que era teñida porque de pronto podría tener alguna cosa amarilla el clon realmente obviamente nunca fue amarilla y fue un engaño total pero eso 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 es lo que nos pasa a nosotros los de este hobby tan apasionante qué hacer cuando llega una planta nueva primero cerciorarse que viene de un buen lugar porque una planta que tenga virus yo donde llega a poner una planta que tenga virus en mi colección pongo vulnerable toda mi colección porque le puede dar virus entonces yo no acepto una planta si yo no estoy seguro que la planta está perfecta sanitariamente empezar obviamente cuando me llega una planta empezar a conocer y a estudiar el hábitat o sea la temperatura aquí es unas fotos de unas plantas ganadoras pero para tener un fondo de pantalla hábitat mirar la temperatura la luz donde donde esta planta está en la naturaleza la humedad la humedad relativa y la humedad del sustrato la humedad relativa es es el ambiente que está en el bosque y la humedad del sustrato es si son raíces muy gruesas o si son plantas que tienen bulbos muy grandes normalmente está asociado al lugar a planta esa planta está en un lugar donde ciertos periodos del año no llueve casi y por eso tiene un almacén de agua en sus pulpos entonces empezar a conocer todo eso el sustrato si son plantas de terrestres donde necesitan un pequeño sustrato de de sphagnum para que mantenga la humedad o si son plantas que vienen de zonas de mucha lluvia etcétera etcétera o de dónde vienen cómo cómo de dónde salen las influorescencias si son pendulares o si son erectas una cantidad de variables conocer las plantas investigar el origen la altura sobre el nivel del mar etcétera para saber dónde colocarlas y cuando uno trae una planta a un invernadero uno debe empezar a poner las plantas en esa planta en diferentes lugares del invernadero para que la planta ella sola te dice cuando brota bonito o cuando se pone brillante dice esta planta es de este sitio porque es aquí donde se puso más bonito cuando uno es un coleccionista y yo tengo 5.000 o 4.000 diferentes en un mismo punto eso es muy difícil usted tenerlas todas bonitas porque si yo tuviera un cultivo de hortensias pues obviamente el 99% de mi cultivo es bonito ¿por qué? porque estoy dedicado a una sola especie pero cuando yo tengo 4.000 o 5.000 diferentes la vuelta ya no es tan fácil entonces por eso hay que estudiar mucho ahora mi forma de pensar es la siguiente si el 90% de mis plantas son bonitas es que yo hago un buen trabajo y ese 10% de plantas que no están tan bonitas o feas lo que tengo que hacer es estudiar de ellas y reubicarlas porque en el lugar donde yo las tengo no sirve no es el hábitat ideal ¿correcto? entonces ¿qué hago? las llevo para otras partes esas plantas se pusieron bonitas y hay una condición en esta colección cuando una planta floreció bien y está bonita nunca esa planta se vuelve se vuelve a mover de ese sitio si esa planta va a una exposición la llevo a la exposición y termino la floración y vuelve al mismo sitio porque es allí donde la planta está feliz y se ha desarrollado bien ahora les voy a contar el proyecto alma del bosque un poquito porque realmente es mi razón de ser la razón de ser yo el propósito en mi vida es enseñar es entregar conocimiento es ayudarle a las personas a que todo lo que yo pueda hacer para que les vaya bien será un placer ayudar alma del bosque nace con una filosofía muy importante es no vendo ni una sola planta aquí es mi colección en la colección de alma del bosque y ella no es comercial no se vende porque mi concepto es yo una mascota no la vendo yo no salgo de mi mascota y mis plantas son mis mascotas cuando yo tengo una planta en mi invernadero es mi responsabilidad y de ahí me dedicaré a ella a que sea la mejor que yo pueda lograr entonces ahí nació alma del bosque porque pero cuando vos tenés una colección tan grande vos tenés una cantidad de costos porque una planta de estas son costosas y el mantener la manutención también es muy costosa entonces ¿cómo sacarle dinero a este hobby? porque ya mi señora empieza a decir no, no un momento que esto está muy costoso primero comemos nosotros quesús manchas y tiene toda la razón entonces vamos a hacer un negocio con eso entonces entonces la primicia es ¿cómo le sacamos un negocio a este hobby sin vender una planta? entonces empezamos a ver ¿qué podíamos hacer? entonces cuando tú no vendes una planta y alguien llega al invernadero y quiere comprar a mí no me gusta esa relación porque la relación es comercial y la persona que llega al invernadero va a decir ¿cuánto vale esa mata? ¿cuánto vale esa mata? ¿cuánto vale esa mata? ¿cuánto vale esa mata? yo quiero esta esta y esta ya, muy bien pero cuando tú no vendes plantas y en vez de vender una planta le regalas a esa persona una o varias plantas es el cambio es excepcional porque acabo de encontrar un amigo acabo de generar una buena energía y acabo de entablar una amistad y eso es ganador eso es no hay con qué pagar eso esos testimonios y esa amistad que se inicia en ese momento entonces es gratificante el océano azul que ha encontrado alma del bosque porque estamos compartiendo conocimiento porque estamos cultivando amistades porque estamos trabajando en equipo porque vienen equipos y personas a trabajar a aprender nosotros a enseñar a compartir conocimiento con muchos grupos de trabajo y obviamente a través de las redes sociales ya les voy a contar todo lo que estamos haciendo para aumentar esta pasión tan fantástica proyectos de alma del bosque entonces comenzamos alma del bosque antes se llamaba entre flores lo cambiamos para alma del bosque porque vemos que es un nombre mucho más acorde mucho más espectacular realmente alma del bosque es un nombre que nos cautivó y que realmente es nuestra razón de ser entonces el primer proyecto fue un tour donde creamos un tour para que vinieran los visitantes a ver el cultivo de hortensias y a ver la colección de orquídeas con unos cebaderos de colibrís donde hoy nos llegan más de 16 especies tenemos como 15 hectáreas de flores y la colección entonces está abierto a todos los visitantes son bienvenidos cuando se acabe este chicharrón de esta pandemia pero quiero que sepan que estamos listos a atenderlos cuando podamos comenzar mientras tanto no se preocupen que la colección está creciendo y el negocio de las flores sigue en pie un libro creamos el año pasado esto es un proyecto que nos estuvimos en el desarrollándolo tres años un amigo Frank Jordan me presentó a unos ilustradores espectaculares que Emanuel Laverde y Paula Romero son los ilustradores de porque realmente quisimos sacar un libro fuera de ese no es un libro es un libro ilustrado tipo como hizo Mutis como hizo Humboldt como hizo Bob Plant son plantas ilustradas de las y les puse la tarea a Emanuel y a Paula que tienen un negocio que se llama arte y conservación en que me ilustraran mis mejores 100 plantas y ellos ilustraron a la perfección esta colección y sacamos un libro ilustrado formato grande 42x32 un libro excepcional fantástico donde contamos y realmente es un libro de colección es un libro donde contamos y mostramos todo el manual de cultivo de todas estas plantas estamos muy contentos con este libro porque realmente el año pasado este libro se ganó el mejor libro del año fue catalogado y fue galardoneado como el mejor libro del año por Andy Graff redes sociales ya vamos ya en redes sociales como 4 o 5 años donde estamos colgando en youtube un video de un video de las plantas que hemos sacado en alma del bosque pero queremos darle un giro y queremos seguir ahora en youtube mostrando las plantas in situ ya que estamos saliendo a pajarear y a observar orquídeas en por todo Colombia queremos mostrar in situ todas las especies que encontremos obviamente hay mucho hay mucho donde mostrar ya que Colombia está en biodiverso pero queremos mostrar el hábitat natural de todas las especies que encontremos en nuestras excursiones Instagram y Facebook llevamos 4 años ya con una estrategia en demostrar las plantas que están florecidas cada día porque mostramos fotos diariamente de lo que va floreciendo en alma del bosque y estamos empezando a hacer una a poner a participar a todas las personas que nos sigan a poner una planta florecida para que nuestros seguidores nos pongan el nombre científico de esta planta y así vayan aprendiendo cómo se llama cada especie obviamente le pedimos le suplicamos a las personas que estén participando nunca poner el nombre completo de la planta sino las iniciales y al final de la tarde les diremos cómo se llamaba para que todo el mundo aprenda cuál es el nombre de cada especie y ahora nuestro nuestro sueño mayor nuestro sueño hecho realidad es una escuela online donde queremos enseñar y entregar todo todo es todo el conocimiento de Daniel Ríos de Juan Esteban Arango y este pechito entregarles a ustedes todo el conocimiento de cómo se maneja un manual de cultivo en vivo de todas las especies el paso a paso la siembra fertilización plagas enfermedades donde vamos a entregar mensualmente un grupo de plantas un curso por ejemplo de bandas donde en bandas pueden haber 40 clases solo en bandas en miniatura 40 clases en miltoniopsis 40 clases hoy tenemos colgadas más de 200 clases para que realmente aprendan como o aprendan o aumenten los conocimientos o comparen los conocimientos de los que ustedes tienen con los que hacemos en alma del bosque para que saquemos plantas como las que estamos exhibiendo a todos ustedes realmente es la página es www.almadelbosque.com listo entonces mírenla ojenla hay un curso gratis mírenlo y tomen la decisión si se inscriben o no ahora anécdotas de viaje y futuros proyectos en que horas llevamos como estamos uy ya estamos listos no sé ustedes me hacen las señitas y paramos pero la anécdota de viaje es que cuál es la idea de contar estas anécdotas es porque otro de los proyectos que viene en el futuro es es tours por colombia a llevarlos a los diferentes lugares de colombia para que veamos plantas in situ de todas las especies que hay en colombia irán amazonas puertiníria yopal casanare que es espectacular a sierra nevada chocó etc etc entonces aquí les voy a mostrar unos lugares que estuvimos sensacionales con mis amigos fuimos a mitú donde son bosques de arena blanca son bosques achaparrados donde aquí los vemos que las aguas son son color coca cola son color colombiano color color así porque como son bosques de arena blanca cuando las hojas caen al suelo y se van descomponiendo todos esos taninos y todo eso es como un té de las hojas del bosque que van a parar a las aguas y son aguas totalmente cristalinas y sanas nosotros tomamos de esas aguas y son absolutamente perfectas mitú hallar esta piedra que ven a la izquierda eso de ahí veíamos nosotros las montañas brasileras donde veíamos especies sensacionales vimos acacaliciana estos epidendros maxilarias etcétera etcétera la acacaliciana que ya no se llama acacaliciana si ya no se llama agenista cianea catíos lo malo es que uno pasa muy mal con esos paseos realmente esas quebradas cascadas de catíos sensacionales donde hay miren árboles donde podemos ver árboles con diámetros de 4 metros unas unas bellezas de ceibas platanifolias absolutamente espectaculares donde hay que sufrir para poder llegar a esos rincones tan difíciles en esas embarcaciones tan difíciles pero que realmente eso es sangre y para el alma donde uno se encuentra hasta huellas de tigre como las estamos ahí subrayando donde estamos en lugares de las comunidades indígenas de allá tan sensacionales y tan limpias y bonitas con una carisma y una higiene y un estilo de vida que realmente es sensacional donde en esos tours de pronto podemos mostrar a estas comunidades cómo viven hay una cantidad de cosas por mostrar por Colombia que yo creo que van a ser unos proyectos sensacionales donde estuvimos en el camino de la muerte porque por ahí pasa el camino de todos los inmigrantes que pasan por Colombia para ir al sueño americano donde encontrarse uno una carta un joker pues es tenaz donde ve una cantidad de ropa que tiran porque no son capaces de llegar a destino con tanta carga y botan todos sus equipajes muy tenaz un bosque bastante pesado porque unas energías difíciles de sostener muy complicado en el Amazonas pues las inmensidades de esta selva amazónica viendo esa diversidad cuando fuimos al Amazonas todos nosotros me acuerdo que en promedio vimos 100 especies nuevas de aves entonces allá realmente vimos poquitas orquídeas porque son bosques inundables donde todos los puentes y caminos estaban debajo del agua y nosotros si decíamos que tan avispados hacer todos los puentes debajo del agua y es que como se inunda todo el Amazonas estábamos caminando siempre las botas las tuvimos que abrir huecos para que salieran el agua porque realmente era inundado por todas partes aquí en Putumayo el bosque de los arenillos que realmente es un orgullo mostrar esa belleza de bosques primarios que hay en Colombia en unas alturas y tamaños de árboles tan grandototes esto fue el año pasado impresionante súper recomendado el Casanare es una belleza Laura y Renzo nos nos fueron los que nos hicieron todo este todo este paseo tan sensacional yo al final les les colgaré toda la publicidad de todos estos sitios porque realmente uno aquí en la en la foto central más de 52 venados sin moverse uno los estábamos viendo unos atardeceres fantásticos una biodiversidad impresionante todas estas palmas de Moriche estaban llenas de de Catacetum Catacetum donde todos florecen todas las plantas estaban mirando el naciente y no el poniente porque es donde menos luz le pega para que no se alcancen a deshidratar donde vimos bulbofilo vimos enciclias cordígeras una cantidad de registros fantásticos que yo no había visto un bulbofilo en Colombia y es un bulbofilo tipo cola de ratón y sensacional todos los dueños de las fincas acompañándonos mirando la belleza de cómo le podíamos sacar potencial a sus fincas y realmente yo no he visto un lugar más lindo que aquí en el Casanari es sensacional en Araracuara allá estuvimos en Araracuara es el río Caquetá eso fue cárcel cuando cuando hicieron Gorgona también hicieron Araracuara donde aquí vemos Acacaliciana estuve con Pacho Villegas vimos Acacalic vimos Bifrenaria que era es que Bifrenaria son exclusivas de Brasil pues allá la vimos los mismos ríos de aguas chocolatadas donde en la pista de aterrizaje estaba lleno de esa plantica que ven abajo en la mitad que son carnívoras eso es una belleza de bosques dignos de visitar al frente en esa pared que ven al lado de derecho inferior estas paredes son llenas de aras pues de guacamayas comiendo caliza y sales como las ven aquí en el centro de la de de esta diapositiva donde vemos peces neones en 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 todos los charquitos del bosque con unas comunidades indígenas sensacionales aquí estuvimos en puerto y nirio donde el reportero es Paul donde vimos donde aquí en la en el centro un indígena en en los cerros de pamayipure una indígena espectacular no me acuerdo el nombre donde tiene una colección de orquídeas y ahí estábamos ahí estábamos viendo una govenia de una ahí se me olvidó la especie sensacional hermosa en su colección de su casa entonces estuvimos allá mirando cómo las cultivaba y dándole algunos consejos que tenía algunas matas un poquito flojas que las amarrara bien etcétera viendo cirto 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 podium allá en en esos cerros tan tan tenaces esas aguas preciosas chocolatadas de todo el sur de Colombia que son tan preciosas aquí viendo más sobre puertemiria hay que ir a puertemiria es bellísimo hay la estrella fluvial estos cerros llegamos al río al río que limita con con Venezuela el orinoco que es espectacular y realmente lindo ese paseo y para terminar la difícil tarea de ser orquidiota esto es estamos condenados a pasar rico toda la vida porque realmente gracias a Dios me gusta el campo y me gusta conocer Colombia y con toda su geografía y su diversidad acompañado de mis mejores amigos terminamos la charla pues no sé si hay preguntas me cuentan ah bueno aquí tengo agradecimientos de la fotografía fotos de Rodrigo Gaviria fotos de Juan David Ramírez de Diego Calderón de Paul Betancur que estaba esperando que me mandara todos sus datos para mostrárselas de Memo Gómez y gracias a mis amigos que me hicieron posible haberme entregado esas fotos y mostrarles esta presentación a todos ustedes Daniel muchísimas gracias por tu presentación por contarnos toda esta experiencia tantos años de de traslegar con las orquídeas con las aves por hacernos sentir con tus palabras en realidad que que experiencia tan bonita haberte escuchado hay muchos comentarios de agradecimientos de felicitaciones de que te quieren visitar en Alma del Bosque a Sorquizán que rico que bueno poder compartir hay alguien que preguntas sobre si el control de placas y enfermedades que hacen en tu vivero es orgánico voy a buscarla por aquí y te la voy a proyectar en la pantalla no sé si ya estás con nosotros otra vez en el streaming si mira si Carolina dentro 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 de las estrategias de Alma del Bosque en el en la parte de la escuela donde hablamos de plagas fertilización y enfermedades primero nunca o sea la última opción es un control químico siempre hablamos primero de controles culturales manejos culturales y con ir o irnos con aplicaciones orgánicas o de síntesis orgánica y por último y casi nunca lo recomiendo porque la mejor forma es prevenir y visita constante del invernadero para que casi todas las plagas el control se llama dedoquil con el dedito vamos matando las plagas porque realmente muy poquitas nos toca fumigar o casi ninguna perfecto siguen los saludos muchas gracias hermosa colección hola a todo felicidades saludos desde Villa de Leiva desde Cali gracias por compartir tus joyas bien merecidas excelente trabajo gracias por compartir tu experiencia muchas gracias por compartir con nosotros voy a seguir buscando preguntitas muchas gracias a todos los que nos escribieron si tienen preguntas tenemos un espacio para para las preguntas siguen saludando me fascina todo el mundo está pero excelente cambiar el nombre por banco genético muchas gracias 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 todo el mundo Esteban Domínguez aquí me hacen una pregunta es que si pueden participar en Alma del Bosque de otros países obviamente sí obviamente sí te cuento que hoy en Alma del Bosque en la plataforma en la escuela online no sé tenemos alrededor de dos mil personas están participando y están suscritas a la escuela y de España México de Perú Ecuador Costa Rica Honduras de muchas partes y están participando y estamos muy bien atendiéndolos perfectamente excelente yo las estoy leyendo desde el principio creo que esa pregunta estaba más abajo de las estoy buscando copas como en orden como fueron llegando dice hace más de 10 años se han hecho estudios y colectas en Carolina del Príncipe y en ninguno de los bosques se ha encontrado maxilaria de ninguna variedad y a continuación sigue la pregunta ¿es posible tener datos de tal reintroducción para hacer estudios y tener registros de poblaciones de varios? estamos hablando de la miltoniópsis vexilaria Carolina o la vexilaria tipo nos pueden comentar Esteban que hizo la pregunta aclararnos la duda y seguimos buscando preguntas vivo en Jali ¿puedo decirme el nombre de los viveros antes que un sitio en las plantas? sí sí mira en la en la escuela en la plataforma de la escuela alma del bosque van a ver la cantidad de viveros que hoy nos están que estamos trabajando en equipo para que puedan buscar allá las especies que necesiten claro que sí todo es esa información que hará disponible para todo el mundo Pregunta desde Jalis de Villavicencio estando en Villavicencio y sus características cuantos factores ambientales las orquídeas tienen capacidad de adaptarse a esta zona no sé no sé se me fue la voz pero desde Villavicencio lo que yo estaba en la pantalla alcanzas a leer la pregunta en la pantalla te debe aparecer pero pero el mejor dicho la pregunta yo creo que que si en Villavicencio tenemos capacidad de adaptación de algunas especies de otras zonas en Villavicencio creo que era así más o menos si mira si las plantas uno es capaz de subirlas no de bajarlas ¿qué quiere decir eso? yo yo y lo mismo en Villavicencio yo tú en Villavicencio no eres capaz de sembrar plantas de de Bogotá o de pisos superiores a los de Villavicencio ¿por qué? porque es imposible que le dé las condiciones de de temperatura e ideales diurnas y nocturnas ejemplo entonces yo yo lo que sí puedo hacer es que tú una planta el que está en Villavicencio puede llevarse una planta de la costa de y llevarla para Villavicencio porque Villavicencio está un poquito más alto de la costa y entonces ahí la puede adaptar simplemente poniéndole alguna parte de su invernadero algunas tapas plásticas para subir un poquito la temperatura si lo llegare a recrear a necesitar pero vuelvo y te digo prefiero no mover las plantas de piso térmico hasta que no estén seguros que el manejo de sus plantas que hoy tienen de su piso térmico las tengan en perfectas condiciones nos preguntan dónde se vende el libro quisiera comprar uno cómo se consigue el libro estoy interesada mira en 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 triple w alma del bosque punto com te metes y allá con mucho gusto ya tenemos un sitio donde te contactamos y te lo hacemos llegar a cualquier parte perdón toda la información tanto del libro como del tour como de la escuela como de los cursos todo está en triple w alma del bosque punto com y ahí están los datos de contacto por si le quieren hacer alguna consulta a Daniel toda la información está ahí también los dejo en la dirección aquí por el chat para que la gente pueda acceder seguía la pregunta que contestaste sobre si pueden estudiar de otros países que ya nos dijiste que sí de todos lados pueden escribir igual ingresar a la página web excelente admirable gracias por el trabajo gracias por aquí Jesús con las plantas que colectan estudiantes colectadas para su posición guardan nuestras para el herbario ¿qué sucede con las plantas que colectan en los viajes y que si muestran que si quedan muestras para el herbario? no no mira mira ¿qué sucede? voy a repetir a ver si lo entendí ¿qué sucede con las plantas que llevamos a la exposición? que colectan en los viajes que colectamos en los viajes no mira yo te voy a decir lo siguiente nosotros como coleccionistas nosotros realmente como mostré en la diapositiva nosotros vamos y por eso recomiendo siempre eso ir a los viveros especializados que recomendamos allí se encuentran toda la diversidad de orquídeas más importantes que tengamos que tiene Colombia fuera de eso ya están cultivadas y adaptadas y mejoradas fuera de eso hay mejores clones en los viveros que en la naturaleza entonces la fuente la fuente como les dije en la filmina es conseguir material vegetal en los viveros de alta calidad sanos sin virus hacer trueque con los otros coleccionistas esa es la fuente o hacer importaciones hacer importaciones con aquí por ejemplo muchas veces en las exposiciones vienen personas de diferentes partes del mundo vienen con sus colecciones y aquí aprovechamos y nos llenamos de plantas de otras partes del mundo de alta calidad entonces realmente cuando uno está en este hobby uno se conectan con muchos viveros y con muchos productores de otras partes del mundo donde hacemos intercambios trueques y cosas de esas y así enriquecemos la colección me preguntaba que se guardaban muestras para el barrio mira pero espérate termino en la pregunta nosotros no necesitamos guardar plantas carolina carolina nosotros para hacer seguir con la pregunta nosotros al ser coleccionistas y buenos tenedores o sea buenos cultivadores de esas especies nunca recorrimos a reparos nosotros tenemos las plantas vivas en nuestra colección lo que sí hacemos es que compartimos plantas especiales con amigos para que hayan en otras partes esas plantas y así nunca tener el susto de que se nos muera la especie como dato curioso te digo que yo una vez llevé una planta en la exposición y era una planta única y se robaron el camión con todas las plantas afortunadamente el que se lo robó quería el camión no las plantas y botaron las plantas en una orilla de algún potrero y pudimos recobrar las plantas desde ese día yo siempre divido mis plantas y nunca tengo una planta única para evitar que se me vaya a morir o se me vaya a perder listo Daniel muchísimas gracias por participar hay muchos agradecimientos la gente está muy contenta por su participación ya tenemos que continuar con las otras charlas del simposio entonces le decía mientras continuamos Daniel muchísimas gracias una excelente charla estuvimos muy contentos qué bueno que aceptaste gracias por haber aceptado y por darnos esta maravillosa charla bueno creo estoy impresionado con la cantidad de gente que se sentó a ver tu conferencia qué bueno qué bueno Leticia fue un placer y siempre estoy listo para cuando me necesiten bueno muchísimas gracias muchas gracias a qué pesar de nos tenemos que ir a otra sala vale todos los éxitos todos los éxitos chao gracias muchas gracias 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 Gracias.